Mi nombre es Saúl, por 20 años de mi vida he estado involucrado en las drogas, vicios y el alcohol. Soy casado, tengo tres hijos y ellos han sido parte de todo ese mundo que yo he vivido. Ha sido un camino muy duro. Un día mi esposa vino a Centro y le gustó y me invitaba. Yo ni quería venir con ella, no me gustaba, yo de verdad me negaba a venir. Poco a poco, conforme yo seguía mi vida en lo mismo, vicios, drogas, mi familia involucrada en lo mismo, por mi culpa, lógico. Un día decidí a venir con ella y me llamó un poquito la atención. Con el tiempo me invitó a que viniera de voluntario y vine. Cuando empecé a andar de voluntario conocí a unas personas, se llaman Rodrigo y Mario, gente, muy buena gente para mí. Ahí fue cuando empecé a conocer gente que no tenían vicios o no sé si algún día tuvieron vicios. Pero estar cerca de ellos con gente que, wow, ellos pueden andar sin tomar, alegres, sin drogarse, alegres. Y yo me metí en mi mente y dije, yo quiero andar así. Poco a poco fui intentándolo. Y el camino ha sido bien largo. Tres años llevo viniendo aquí a centro. Tres años he querido conocer a Dios. Parece ser que ahora lo ando conociendo. He tratado, he tratado, he tratado. Yo creo que ahora lo he logrado. De los tres años que llevo aquí, de mis 20 años de adicciones, de drogas, vicios, alcohol. Hoy, hoy exactamente, tengo un año de estar limpio de drogas. Me siento muy a gusto de hacerle caso a mi esposa que vine, de convivir con la gente que he convivido aquí. Que me di cuenta que no es necesario andar drogado o borracho para estar alegre, para convivir con otra gente. Ese fue mi mundo todo el tiempo. Ese fue mi vida todo el tiempo. Estar rodeado de ese ambiente. Ahora, se me hace increíble que yo mismo lo he logrado. El amor puede alcanzar el adicto. Dios puede alcanzar el adicto. Dios puede alcanzar el adicto. Gracias por ver el video.